Y seguimos con la doctora Edi Shiro, vamos a revisar algunas personalidades famosas que han compartido públicamente que han sufrido de dismorfia corporal, la actriz y modelo estadounidense Megan Fox ha dicho a la revista Sport Illustrate, tengo dismorfia corporal, no siempre me veo a mí misma como me ven los demás, nunca ha habido un momento de mi vida en el que haya amado mi cuerpo, nunca, jamás. La cantante, por ejemplo Billie Eilish, reveló a la revista Vogue por qué acostumbra usar ropas holgadas, nunca me he sentido cómoda con prendas pequeñas, eso dice, siempre me preocupé por mi apariencia, ese fue el pico de mi dismorfia corporal, no podía mirarme en el espejo en absoluto. El actor de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson, confesó que, y lo citamos, mucha ansiedad siente justo hasta el segundo en que salgo del coche para el evento cuando de repente se disipa por completo, pero hasta ese momento me vuelvo loco, tengo dismorfia corporal y una tremenda ansiedad en general. Y ahí la pregunta cómo se corrige esto, empecemos por ahí con Edi Shiro, cómo se trabaja esto, si se puede revertir en algún momento la persona, sentir finalmente paz, tranquilidad con su cuerpo, aceptarlo. Sí, y sabes que me encanta que la gente que tenga plataformas así como Megan Fox y Billie Eilish que puedan hablar de este tipo de cosas porque es importante darle luz a este tipo de trastornos. También creo que no es una situación aislada, pero claro, esto es mi opinión clínica que lo he visto que la dismorfia corporal y estas ansiedades no vienen de la nada, no vienen aisladas y sin ningún otro tipo de dificultad. Muchas veces están asociadas con experiencias traumáticas o difíciles en la infancia, muchas veces están asociadas con experiencias de rechazo, de abandono, de maltrato, hasta de abuso sexual donde la imagen propia del cuerpo está tan distorsionada. No estoy diciendo que esto sea el caso de las celebridades, pero es algo que está asociado con muchísima ansiedad, tal vez hasta una especie de depresión que está enmascarada en el cuerpo porque es como que se objetifica. O sea, el cuerpo se vuelve un objeto donde posicionar todas tus ansiedades, todos tus miedos, todas tus inseguridades. Así como otras personas tienen ansiedades, inseguridades y miedos en otros temas, como por ejemplo en la comida, que es un tema muy parecido a la dismorfia corporal, que es los trastornos alimenticios. Las personas que sufren de anorexia nerviosa, que sufren de bulimia, que sufren de este tipo de cosas, también están muy asociados con no ver su cuerpo tan claramente como algo aceptable, como algo sano, sino que tienes que llevar extremos, llevarse extremos de esconderse. O sea, la pregunta que me dejaste, ¿no? ¿Cómo afecta eso en la vida del día a día? Te puedo decir que las personas que tienen este tipo de trastornos a veces no salen de la casa por no quererse ver, por no saber qué ponerse de ropa. Pasan horas y horas y horas probándose una ropa, probándose otra y al final ni siquiera pueden decidirse por algo. Toman decisiones muchísimas veces basadas en su imagen corporal y cómo se sienten ese día y no en lo que quieren hacer. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Tienen ganas de salir? ¿Tienen ganas de ir a hacer algo? O sea, realmente les interrumpe el funcionamiento del día a día. Es increíble, porque además te dejaba el planteamiento de, bueno, en algunos momentos sí se considera y por eso también uno agradece que estén esos avances médicos en la medicina, por ejemplo estética, porque sin duda un cariñito de vez en cuando cambia y alimenta autoestima, ¿no? Y al cambiar ciertas cosas de tu aspecto físico que puedan definitivamente perturbarte, no sé, a lo mejor en el caso de incluso obesidad mórbida, que hay hasta un riesgo de salud física, se sugiere la cirugía y vemos resultados, vemos cambios en la persona, en su dinámica de vida, en su relación con los demás, este autoestima inmediatamente, bueno, se eleva. Y eso sí, ahí la pregunta de cuándo considerarlo, cuándo no, hasta dónde además debe llegar. Y el otro punto ese de la pérdida de calidad de vida, de la vida en sí misma, cuando ya cae en esta dismorfia corporal, al punto de que la persona ni siquiera ya se hace cosas y las reconoce, las valora, las aprecia, las ve verdaderamente como algo positivo en su cuerpo. Entonces, ahí, ¿qué hacer? ¿Cuál es el límite? Sí, cuando tú ves a una persona que está, primero, el tema del que habla constantemente es el tema de las cirugías o de su cuerpo, o de la molestia de alguna parte de su cuerpo, ya estamos hablando de un trastorno. Cuando ves personas que se limitan en su día a día solamente porque algún tema de su cuerpo se sienten incómodos o porque no son capaces de relacionarse con otros o socializar o ir al trabajo o funcionar, ya estás hablando de un trastorno. Cuando estás viendo personas que están deprimidas, que están ansiosas y que lo atribuyen a esta corporalidad, ¿no? A que no se ven bien o que no están bien, eso también ya se vuelve un trastorno. Que no es lo mismo que, como tú dijiste antes, alguien que no se siente cómodo con alguna parte de su cuerpo y que, bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día, se puede rebajar, puede cambiarse una parte de la cara, puede hacer algún tipo de cambio. Pero es que de hecho también, ajá, y ahí la pregunta, porque en el caso de la dismorfia corporal, cuando se hacen esos cambios, por ejemplo, vamos a suponer, o qué sé yo, se operó la nariz, esa persona se ve al espejo después, para todo el mundo quedó estupenda, ¿esa persona se ve y no se ve estupenda? ¿Cómo es? No se ve, no se ve, no se ve, no lo puede ver. Es realmente una distorsión de la percepción, o sea, es las personas como la anorexia igual y la bulimia, que todo el mundo ve a la persona extremadamente flaca, casi casi que va a desaparecer, casi casi que su vida está en peligro, pero la persona realmente se ve en el espejo y se ve gorda, o sea, es realmente algo que pasa a nivel cognitivo, no tiene nada que ver con la realidad corporal. Claro, no se corrige el trauma, no se corrige el trauma, porque en el caso de la otra, bueno, ese otro escenario, alguien que se corrigió, a lo mejor un problema, un defecto de nariz, se corrigió, quedó bien, superado el trauma, o superado ese malestar que tenía con esa parte de su cuerpo físico, ¿correcto? Eso es lo normal. Por supuesto, por eso que te digo que no tiene realmente que ver con lo que está pasando en el cuerpo, es algo tan, tan, tan subjetivo, porque, o sea, te puedes ver bien, te puedes ver mal, te puedes querer a ti mismo, o sea, hay personas muy gordas o muy feas según la sociedad que se sienten maravillosamente bien, y son seguras, y son sexy, y están... Atractivas, y logran mucho más que otros que supuestamente son físicamente perfectos, o casi perfectos, porque no existe la perfección, pero en fin. Así es, entonces, te digo que las bases son realmente emocionales y psicológicas, porque por más cirugías que te hagas, por más tratamientos que te hagas, por más ropa que te compres, por más atención que tengas de los demás, no vas a sentirte ni contenta, ni tranquila, ni con la autoestima alta, ni segura de ti misma, porque esto tiene algo que ver contigo mismo. Se nos acabó el tiempo, pero ya para terminar, esto se trabaja, se puede corregir, la persona puede llegar a aceptarse y a vivir una vida normal, ¿en cuánto tiempo, cuán complejo es la terapia? Sí, según como yo, en mi experiencia, si no trabajas esos traumas originales, esas bases y fuentes de la ansiedad, y esos problemas relacionales, no estás haciendo nada. O sea, porque por más que trabajes el cuerpo, por más que cambies el cuerpo, en realidad, si no trabajas esta parte de las emociones, entonces, claro que tienes solución y claro que se puede tratar, y de hecho la gente trabaja sobre eso, y con mucho éxito, muchas veces, pero la persona quiere querer hacer ese trabajo, no todo el mundo tiene esa conciencia de querer cambiar eso, pero sí es algo importantísimo, sobre todo cuando tanta gente alrededor te llama la atención y dice, bueno, pero te está pasando algo, algo te está pasando que tienes que hacer algo al respecto porque ya tu comportamiento es extremo, ¿no? Sí, ya enfermizo, y ahí depende el entorno también, porque hay entornos que más bien alaban eso, y la persona abiertamente dice, yo soy feliz así, me encanta operarme, más bien para mí ir a quirófano es prácticamente ir como un parque de diversión, dentro de esa estructura están, y la gente, los que están alrededor, incluyendo los médicos, muchas veces son corresponsables de esa manera de abordar su problema, entonces ahí el tema creo que nos corresponde a todos como sociedad también de ver cómo podemos atender a quien lo padece de la mejor forma para que además llegue finalmente a tener una vida, porque eso no es vida, y la puede hasta perder. Me encanta eso que estás diciendo, y también estoy totalmente de acuerdo contigo que es una responsabilidad social, donde realmente en la educación, en los valores culturales y sociales, no poner tanto énfasis en esta parte del aspecto físico, y no alimentar estas ansiedades, sobre todo para las niñas y para las mujeres, y eso sí es responsabilidad de todos nosotros, de cómo cambiamos entonces el discurso y la narrativa para valorar otro tipo de cosas, así que te agradezco que dijiste eso. Así es, y además también la seriedad de ir a quirófano, de entender exactamente lo que es una anestesia, que eso es algo que se advierte siempre, y hay personas que, bueno, subestiman por esto mismo que estamos hablando. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un placer, y siempre la orden. Igualmente, Edi Giro, psicólogo, vamos a hacer una pausa, en unos minutos volveremos. Gracias por ver el video.